¡Suscríbete al canal! Hola que tal, estamos nuevamente aquí en el Estadio CU y estamos llevando a cabo esta pequeña transmisión, ojalá tengamos buen tiempo porque se la pasó toda la noche lloviendo y ahorita tiene un poquito de tiempo que se terminó la lluvia, se ve bonito, se ve muy agradable el clima, vamos a tener un clima muy agradable para llevarnos a cabo este maratón esperamos hacer el tiempo que fuera, no importa, lo que importa es que lleguemos, lo que importa es la participación lo que importa es toda la gente bonita que tenemos a nuestros alrededores para que podamos ir como buenos compañeros, como buenos competidores, como buena familia dentro de este ciclo que ahorita vamos a cumplir el maratón de 42 kilómetros, 195 metros, vamos a esperar a ver que suerte tenemos, gracias, estamos en cómo ganar calidad de vida a la vida y ¡Aguien lo ha venido! ¡Estamos a un paso! ¡Estamos a un pasito! ¡Como a 20 minutos! Por aquí vamos a zarpar el carril que nos toca a nosotros. Es el azul. Y el azul ahora sí que está en este espacio. Vamos a continuar. Bien, a esto ahora estamos saliendo. Vamos a echarle las ganas del mundo. Y aquí estamos. Bien, felicidades. Vamos a echarle con todo. Bien, por fin llegamos a los días. Aquí ven todos los compañeros que van corriendo. Y más compañeros. Una compañera. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Estados Unidos! ¡Sí, vele! ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Vamos, compañero! Y no se va a rajar. Felicidades, unas palabras, recomendación. Mariachi, por favor. Recomendación para los que estamos corriendo. Bueno, nos recomendó que hay que hacer mucho ejercicio. ¡Demonios, Gumb! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! Bien, estamos en la avenida de Chapultepec y acá está, aquí tenemos la glorieta de Insurgentes, lo que es el metro de Insurgentes. Y aquí tenemos gente, gente que nos está acompañando el maratón y nos está dando porras. Bien, ¿qué kilómetro es este? ¿Saben? ¿En qué kilómetro vamos? ¿Saben? No, gracias. ¡Bravo, bravo! Bien, gracias. Cuídense mucho. Bien, vamos. Aparentemente creo tenemos como el kilómetro quince y medio. Creo, creo es como el quince y medio. Ahí vamos, vamos. ¡Ya falta menos, ya falta menos, bravo! Gracias, poquito, poquito nada más. Gracias. ¡Gracias! Bien, estamos ahorita en la calle de Florencia, en la zona rosada, dentro de las zonas más bonitas de la Ciudad de México. Y vamos a llegar en breve a lo que es el ángel. Vamos a ver si es cierto. Vamos a continuar. Uno de los monumentos más importantes de México. Aquí lo tenemos. Felicidades, corredores. Vamos a continuar. En el 20. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Maravillosa. Maravillosa la gente. Si no fuera por ellos, no llegábamos nunca. Gracias. Buen día. Bien. Estamos llegando al kilómetro 30. y vamos vamos un poquito pues retrasados pero un poquito un mucho aquí está el 30 aquí vamos maravilloso maravilloso los dejo tantito porque tengo algo feo que hacer bien aquí vamos aquí vamos gracias aquí vamos y tanta gente hermosa que nos echan las porras de vidas a vidas por haber pero yo creo que el maratón debe de ser de ellos porque aguantar tanto tiempo gritando eso no puede decir se me hace algo increíble qué tanto es tantito al fondo se alcanza a ver el zócalo es en donde está la meta pero como estoy viendo vamos a dar vuelta ahí en esta bolívar bolívar vamos a dar vuelta todavía vamos a caminar yo quiero como unas seis cuadras hacia el sur y después a la izquierda para entrar por 20 de noviembre es lo correcto entonces vamos vamos a continuar ok el último último el último bien hemos llegado a un pasito de la meta estamos escasos 400 metros 400 metros para llegar a llegar a llegar a la meta entonces ahí está ahí está vamos a continuar finalmente se concluyó vamos a seguir bien la selfie porque hemos llegado y este es el tiempo que ahora hice me costó más trabajo mucho trabajo pero miren ya estamos aquí felicidades hermano felicidades hemos llegado hemos llegado no importa el tiempo que sea lo importante es que llegamos y participamos de una linda fiesta aquí estamos aquí estamos listo con lo menos en alto hemos cruzado la meta finalmente la felicidad está en todos nuestros amigos esperando esperando que esté por allá adelante aquello que la familia que tenemos una chapaneta que nos ganó corriendo entró cinco kilómetros antes felicidades por ella y si hay algo ni hablar que le admiro que vino de poco en poco se ganó el aprecio de todos y ha ganado el respeto correr un maratón de tal magnitud no es cualquier cosa es para pura gente con mucho poder con mucha fuerza con mucha voluntad y ella lo ha logrado te quiero mi amor bien finalmente todo concluyó ya nos dieron nuestro kit de corredor aquí fue por donde pasamos y ya nos dieron nuestra medalla hasta nos dieron ahí una agüita nos dieron una bolsita donde trae todas las cosas bien nos vemos en un próximo vídeo vale felicidades y no te olvides como ganarle calidad de vida a la vida felicidades un abrazo no te olvides no te olvides ¡Suscríbete al canal!